Papá, papá, papá Papá, papá Uuuuh Oh, la furia Oh, la furia La furia La furia La furia Hay que llevar la otra, hay que probarla Hay que probarla ¿Ah? No, 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 furia ¿Qué? Cinco, vinte Che, niada, como se devuelve la otra a la otra El guay que se la, ¿ya la guay que? No puede No tiene meaning Si no la va a tener poder Que, si no lo va a tener poder ¿Qué? Que, si lo puso más grande ¿Qué? Hey yo, no fin ni ni panga ¿A no heryo? Divid mi cobay ¿Qué? Un canto